Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Fernández. Voy a hablar de un tema que normalmente no resulta central en la discusión presupuestaria, tampoco resulta central en la discusión pública. Y creo que es una situación inversamente proporcional a la importancia estratégica que el tema tiene. Voy a hablar del presupuesto de la defensa, de la inversión que la Argentina le dedica a la defensa nacional. Y la reflexión que pretendo hacer, no quisiera que se tomara exclusivamente como una crítica al proyecto de presupuesto o al oficialismo, que lo es, pero que centralmente pretende ser una reflexión de la que todos debemos prestarle la debida atención, por lo menos aquellos que tomamos decisiones en este país. El presupuesto de la defensa nacional estuvo por debajo de lo que invierte la región durante los últimos 30 años. En estas últimas 3 décadas se generó una peligrosa desinversión, estimada por especialistas en alrededor de 50 mil millones de dólares, nunca se cumplió un plan de inversiones en mediano y largo plazo para recuperar capacidades y alcanzar niveles aceptables de adiestramiento. Voy a dar algunos ejemplos. La ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas de 1998, que establecía un crecimiento gradual de la inversión en defensa atado a un porcentaje del PBI. No alcanzó a durar ni un año, que la ley de presupuestos del año siguiente la cortó. El plan Camil del 2011, que preveía inversiones por 8 mil millones de dólares a lo largo de 20 años, y del cual sólo se cumplió el 3,5%. El fiscal Dilelo, fiscal federal, cuando se produce la desgracia del hundimiento del Ara San Juan, hace toda una recorrida por especialistas de la defensa y elabora un documento que se llama el problema de la defensa nacional, en el año 2018. Señaló allí, tenemos una diplomacia sin fuerzas armadas, que es como tener una sinfonía sin orquesta, o sea, un montón de papel que no posee ninguna utilidad. Con este presupuesto que vamos a aprobar, es imposible alcanzar los estándares internacionales en cuanto a la distribución, que establecen el 70% del gasto en personal, el 15% en adiestramiento y funcionamiento, y el 15% en equipamiento. Más del 90% de nuestro presupuesto está destinado a personal. La realidad es que no hay indicios de que vayamos a llegar en el próximo lustro al 1,5% del PBI en inversiones en la defensa nacional, que preveíamos como país en el libro blanco de la defensa en el año 2010. En las 1.929 páginas del presupuesto presentado ante este Congreso, se habla de la soberanía económica, financiera y comercial. No hay un solo párrafo en las 1.929 páginas destinadas a la soberanía territorial, en lo que hace a la defensa del espacio terrestre, marítimo, aéreo, la ciberdefensa o el ciberespacio, a la protección de los recursos naturales y estratégicos soberanos de la República Argentina. Pareciera que el concepto de soberanía solamente se lo considera exclusivamente desde lo económico financiero. El largo proceso de deterioro tiene como consecuencia que nuestras Fuerzas Armadas no estén en condiciones materiales de cumplir su misión principal y garantizar el control de nuestros espacios soberanos. Argentina es uno de los ocho primeros países del mundo en cuanto al valor presente y futuro de sus recursos naturales. ¿Será prudente seguir debilitando su brazo armado? Tomaré un solo ejemplo para graficar lo que acabo de decir. Dentro de poco tiempo, la flota pesquera china, compuesta por alrededor de 300 barcos que hoy están frente a las costas de Chile, entre 30 y 60 días las vamos a tener en la milla 200 de nuestro mar austral. Y allí, si no existe el control adecuado, van a terminar depredando, como sucede habitualmente, nuestra riqueza histícola. Se calcula en 800 millones de dólares por año la pérdida que tenemos de recursos por la pesca ilegal. Nosotros hicimos como país una inversión, compramos cuatro patrullas marítimas, los OPD. Está en nuestro poder uno, que es el Arabuyar. El Arabuyar cuesta alrededor de 100 millones de dólares. El funcionamiento de un día cuesta un millón y medio de pesos aproximadamente de ese buque. La realidad es que para el sostenimiento operacional en el mar argentino y en la hidrovía, tenemos previsto en este presupuesto 27 millones y medio de pesos. Si aplicáramos todo ese presupuesto, el Arabuyar funcionaría menos de 20 días. Después nos vamos a rasgar las vestiduras, seguramente, todos como argentinos, preocupados ante la depredación de la riqueza histícola allí en el mar austral. Pero somos incapaces y lo hemos sido a lo largo de muchos años de destinar los recursos necesarios para que esto funcione. Voy cerrando, señor presidente. Nos compramos una Ferrari, pero no tenemos plata para ponerle nafta al tanque. Esta es la realidad de la Argentina. Los salarios de los militares. Los militares argentinos ganan menos que los gendarmes. Los gendarmes ganan menos que la Policía Federal. La Policía Federal gana menos que la Policía Aeroportuaria. Y la Policía Aeroportuaria gana menos que el Servicio Penitenciario Federal. Son todas Fuerzas Armadas y de Seguridad Nacionales. No será una incongruencia que tenemos una política de personal tan dispar y que castiga de la forma que hacemos discriminando de la manera que lo hacemos. No hay nada planteado en este presupuesto para resolver estas cuestiones que hace años que se vienen produciendo. Tomemos pronto decisiones o pronto será tarde para solucionarlo. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco, diputado.